Orando con la Palabra Alabamos tu presencia, Padre Santo, Padre Bueno, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por todo lo que tú nos comunicas y nos das. Es tu gracia actuando en nuestros corazones de manera tan hermosa. Ven a sanar, ven a comunicar tu luz para que podamos tener esperanza. En medio de este mundo tan confuso, tan lleno de negatividades, enséñanos, Padre Santo, a creer, a gustar de las realidades que nos acercan a ti. Bendice a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. El Evangelio que la Iglesia nos regala hoy dice que Jesús, de una manera muy explícita, dice, si piden algo al Padre, en mi nombre se los dará. Muy claro lo que está diciendo. Si piden algo al Padre, en mi nombre el Padre se los dará. Pero ya Jesús nos ha dicho que tenemos que pedir. En el Evangelio de Lucas 11, 11, 13, dice que debemos pedir el Espíritu Santo. Y eso es lo más grande que podemos pedir, incluso más grande que nuestra salud, pedir por nuestra salud, pedir por cosas materiales. Eso dice Mateo 16, 33. Eso viene por añadidura. Ahora, lo más importante es pedir el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo viene la salud, viene todo. Viene todo. Pero el día que nosotros estemos convencidos que lo más grande es pedir el Espíritu Santo, ese día comienza en nosotros una vida nueva en relación con Dios. Porque ya no lo vamos a buscar por interés. Porque me tiene que dar tal cosa. No, yo lo único que quiero es que me dé el Espíritu Santo. Y lo demás vendrá por añadidura. Y eso te salva de vivir una relación con Dios basada simplemente en cuestiones materiales. Pero si tú pides el Espíritu Santo y adoras al Señor, obviamente que las cosas que proceden de ese encuentro todas van a ser buenas. Y las que no, no se van a dar. ¿Ves? Y las que se van a dar, se van a dar por pura gracia, por puro amor, por puro don. Gratuidad. Porque el Señor lo quiere, porque el Señor así lo dispuso. Porque Él quiere hacerte feliz. Y de esa manera nos da todas las cosas. Y se cumplen porque vienen de su corazón para realización de tu vida. Si piden algo al Padre en mi nombre, se los darán. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Con esa seguridad que lo está haciendo. Y enseguida nosotros creemos que esta palabra está relacionada con peticiones materiales. Esquivocada. Esta palabra está en relación con el Espíritu Santo. Lo que pidan en mi nombre. ¿Y cómo sabemos? En el Evangelio de Juan. En el capítulo 14.26. Dice el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Es más, lo voy a buscar enseguida. 14.26. 14.26. Aquí está. Pero el Espíritu Santo quien el Padre enviará en mi nombre. Más claro no puede ser Juan. Esto lo dice una Biblia diferente. Voy a leer otro texto aquí. Pero el parácrito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. Le enseñará todo. Y le recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué más vamos a pedir? Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones sino que les hablaré del Padre claramente como lo está haciendo ahora. Aquel día pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Pues el Padre mismo los quiere. Por eso, ahí dice los quiere pero la palabra es los ama. Por eso a mí me gusta decir ven Espíritu Santo. Ven en nombre de Jesús. Y lo digo a cada rato. Una jaculatoria es una oración breve. Cuando tú la repites. Ven Espíritu Santo. Ven en nombre de Jesús. Ven en Espíritu Santo. Ven en nombre de Jesús. Se llama jaculatoria. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Muchaal. Dios para la palabra. Dios para la palabra. Dios para la palabra. Bien sus of macieras. Amén. Avia.